Hola, quiero enviar un mensaje a otro sector también de la sociedad que está trabajando mucho en estos momentos, que son los policías, arriesgando su vida constantemente, saliendo a la calle, velando por nuestra seguridad. Un versículo quiero dedicarle y quiero orar por ustedes, policías, señores policías y oficiales. La Biblia dice que el que da su vida por sus amigos, ese es el que realmente ama. Y ustedes están dando la vida por la gente, arriesgando su vida por las calles, mientras el pueblo está descansando en sus hogares. Quiero orar al Señor para que les guarde y les bendiga. Y todos los días encomiéndense al Señor y Él les guardará. Padre, quiero bendecir a los policías, a los oficiales que están velando por nuestra seguridad. Guarda a ellos y a sus familias. Y te pido, Señor, que como tu palabra dice, los ángeles de Jehová acampen alrededor de los que le temen y les defiendan. Gracias, Señor Dios, por esa persona y bendecimos esa prestigiosa institución y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.